No, no vayas a durar Que nada ligarás En un instante No, no vayas a pensar Eso te va a salvar En un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de qué me ha valido Seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Estuve en tus manos como siempre papé Luchas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Lo que es tiempo, me quita el tiempo Para el otro mundo y a nuestro amor Lo que me niegas cuida mi vida Dando una herida a mi corazón Y con él me viste contra un tiempo por ti Tú no echaste a la batalla a pelear Tú no me hiciste da de sueño, mi amor Para el total, para qué Hola, balce ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo A nuestro Mundo Y a nuestro mar. Me ibas fui a la pierna Dando una herida a mi corazón Y me ibas Viendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.